Hoy vamos a hablar de un teléfono de Xiaomi que aún no se lanza, pero ya está a la venta en muchos países. ¿Quieres saber de cuál estoy hablando? Pues empezamos rápidamente con este video. Así es chicos, hay un teléfono de Xiaomi que se va a lanzar aún el 9 de mayo o este 9 de mayo, sin embargo ya está a la venta en muchos países e incluso, para ser más específicos, en muchos países de Latinoamérica, como por ejemplo Guatemala, Argentina, Ecuador, ya están distribuyendo este dispositivo. ¿Quieres saber a qué teléfono me refiero? Pues al Poco F5 Pro, este nuevo teléfono de Xiaomi, que está levantando hype en muchos usuarios que aman esta marca, sobre todo porque viene con procesador bastante resaltante, como es el Snapdragon 8 más generación 1, y además porque este teléfono va a integrar por primera vez en los teléfonos de Poco carga inalámbrica. Así que se esperan bastantes cosas buenas de este teléfono, ya que va a tener también una pantalla AMOLED con resolución 2K, y una cámara principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Este teléfono ya ha sido filtrado de muchas maneras por muchos usuarios, también incluso en las redes ya puedes encontrar el unboxing completo de este teléfono, con lo cual se puede ver su diseño y también el tipo de carga que este teléfono va a tener, que es de 67 watts. Así que ahora se sabe absolutamente todo acerca de este dispositivo. En Guatemala, por ejemplo, lo están vendiendo a 4,900 o 5,000 quetzales, que el tipo de cambio son más o menos 570 euros o unos 580, 590 dólares. ¿Qué te parece el precio? Déjamelo aquí abajo en los comentarios y dime si es que ya se está vendiendo en tu región y a qué precio. ¿Y tú, te comprarías este teléfono? Y además va a salir su hermano menor, el Poco F5, así a secas, con un procesador Snapdragon 7+, creo que de segunda generación. De todas maneras, de este no se ha revelado tanto como del Poco F5 Pro. ¿Y por qué crees que ya está a la venta? ¿Qué ha pasado con Xiaomi? ¿Se le ha ido de las manos? ¿Ha habido quizás algunos errores de logística o algunos errores de embargo? ¿Y qué te pareció esta noticia? Si te gusta este tipo de videos, por favor, dale manito arriba. No olvides de dejarme un comentario por aquí abajo en el video y de suscribirte en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Recuerda que suscribirte es completamente gratis, no te cuesta nada, pero a mí me ayuda mucho. Nos vemos la próxima. Recuerda, es Efer Zavala. Chau, chau.